Con ellos, su intelecto se termina ahí. No es capaz de pensar más allá. No es capaz de pensar nada que pueda atentar contra su ego. El intelecto vencido por los intereses, Dios se transforma en Dios. De manera que su pensar de las cuestiones, y aquí está la cualidad que hemos de intentar meter en los profesionales, el intelecto vencido por los deseos es idéntico al yo. Y como es idéntico al yo, es incapaz de pensar nada con objetividad. Todo lo ve desde él. Ve a las personas de él, julga a las personas desde sus expectativas, interpreta los problemas desde sus deseos y sus ambiciones, etc. Y es capaz de llevar, como Hitler, o como Stalin, o como yo que sé, pueblos enteros a la ruina más absoluta. Porque son incapaces de pensar con objetividad los problemas, porque su intelecto, su capacidad de pensar, se ha convertido en yo, en carne. Sí, pero esto también pasa a un nivel muy pequeño y a un nivel muy grande. Por ejemplo, cuando uno se plantea delante de un problema qué soluciones hay, si uno no es capaz de romper aquellos esquemas que normalmente te mueven, la solución nunca es una solución. Siempre son apaños. Y esto pasa también en los crisis, en todo. O sea, cuando tú ves una empresa que ha sido capaz de reorientarse, generalmente las cosas que le movían en el momento de generar la empresa no son las mismas que le han movido en el momento de hacer el cambio. Si son capaces de tener otra visión, son capaces de moverse. Si se mueven, vamos a exponer, por el éxito, o lo que sé, por el dinero, o así, pues entonces siempre están cogidos dentro de la misma piedra. Y las empresas que han tenido grandes reconversiones han sido porque ha habido gente ahí dentro que se ha movido por alguna cualidad o por algún... Sí, fíjate que muchas veces, ya acabas tú de esa tema, en este país, que eran empresas familiares, uno de los dramas más grandes es que los viejos no sueltan el timón, hasta que ya se caen de puro viejo, no sueltan el timón. Y que los cambios se hacen cuando hay cambio de generación. Quiere decir que unos y otros están pegados al yo. Que su capacidad de pensar es yo. No es una razón delante de unos problemas, sino es un yo delante de los problemas. Que ojalá no fuera así. Sí, sí, pero es extremadamente. Y esto pasa... Yo no sé si el botín será capaz de retirarse algún día. Si se mantiene su cabeza como la tiene hasta ahora, vale, pero como empieza a declinar, su hija va a tener que poner un petardo. Bueno, como veis, en dos líneas ya plantea un problema. Después dice, contempla al uno en la adversidad. Eso es lo difícil. Observa el ir y venir de la fortuna y del infortunio. Comprende hasta el final la fortuna y el infortunio y llegarás a lo favorable, como Lutman. Ah, esto está muy bien. Si tú divides las realidades en favorables o en desfavorables, no puedes hacer una lectura de la realidad tal como es. Si tú observas el ir y venir de la fortuna y del infortunio y comprendes uno y otro hasta el final, llegas a lo favorable. ¿Por qué? Porque llegas a aquello que está más allá de la dualidad. La fortuna y el infortunio son con relación al ego. Sin el ego ya no hay dualidad y por siguiente, ni fortuna ni infortunio, solo unida. Eso quiere decir investigar la fortuna y el infortunio hasta el final. Salirse del ego y entonces desaparecer. parte de un estado de ánimo a otro. En ese ir y venir se manifiesta el contrario por su contrario. Se manifiesta la vida por la muerte y la muerte por la vida. ¿Qué aclara más lo que es la vida que la muerte? ¿Qué aclara más lo que es la muerte si no la vida lúcida? Esas otras experiencias son como las alas por las que se puede volar más allá de la muerte y la vida. El miedo y la esperanza son como las alas por las que se puede volar más allá de la muerte y el infortunio hasta que llegue la comprensión. Bueno, hay que llegar a tener el espíritu de Abraham para ver en el fuego el paraíso. Antes ha dicho, contempla a la luna en la adversidad. Ahora dice, coge la actitud de Abraham para ver en el fuego el paraíso. Hay que subir paso a paso más allá de la luna y el sol para no quedar atrapado por las cosas sensibles. Como la aldaba está clavada a la puerta. Hay que subir como habrá hasta más allá del séptimo cielo, más allá de toda manifestación, para poder decir, no amo a los que se ponen. No amo a los que me merecen. Terminaba el párrafo diciendo, este mundo es engañoso salvo para quien ha escapado de la codicia. Entonces no es engañoso. Es decir, para quien ha escapado de los dictados de la necesidad y el deseo. Entonces no hay engaño en este mundo. ¿Algo? Vamos a seguir. Venga, por una pregunta es que así me descanso un poco. Cuando dice que es engañoso, ¿eh? Engañoso es un desintimido. Que las apariencias no te muestran la realidad. Tú no has oído decir, este mundo es una porquería, es un engaño, esta vida es un engaño. Es un timo. Esto, yo creo que el 90% de las personas lo dicen. Esta vida es un engaño, es un engaño. ¿Por qué? Porque tenían unas expectativas y no se cumplen. No se pueden cumplir porque han hecho unas expectativas que son tan pequeñitas que no caben. Por tanto, este mundo es un engaño solamente para los que están dominados por el deseo. Y no están dominados por el deseo. Este mundo no es un engaño. Yo creo que hemos llegado a un punto de tal... O sea, que incluso el 90% piensa que a un nivel más profundo realmente es engañoso. O sea, ya no solamente a nivel de expectativa. O sea, yo creo que el punto es trágico. Bueno, por lo menos yo no sé por qué estoy opresionista o fatalista o no sé. Pero creo que es que no... Que hemos llegado a un punto de tal de agonía a nivel de miserabilidad en general. Que yo creo que incluso hasta el 90% realmente piensa que sí. Que un nivel más profundo realmente es engañoso. O sea, que ellos también... Pero todos son conscientes. O sea, yo no solo a nivel de expectativas y deseos. Sí, es que ya se ha pasado. Es que vamos... Está muy mal. No sé, o... No sé, o a un nivel de esas sensaciones. Sí, pero fíjate, hay expectativas individuales y hay expectativas colectivas. Vamos realmente muy mal si continuamos teniendo expectativas de una sociedad consumista, capitalista, explotada la tierra y tal. Vamos muy mal. Pero claro, eso, ¿de quién es culpa? Es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Si fuéramos una sociedad... Después pasará al individuo. Si fuéramos una sociedad que viviera espuetamente, que no tuvieramos expectativas de tener y tener y ser y dominar esto y dominar lo otro y tal y cual, pues nuestra vida no sería un engaño. No tendríamos esa apreciación generalizada de que es un engaño. Pero como lo tenemos montado así, pues es un engaño colectivo. Lo mismo pasa con la expectativa de cada individuo. Si la expectativa de cada individuo es tener, ser, ser reconocido, que te amen, ser una estrella de cine, yo que sé, entonces, pues claro, la vida te va pegando una bocetada detrás de otra porque ninguna de esas expectativas la va a cumplir y cada vez que no se cumple una expectativa es un bocetón y tú acabas cuando tienes las mejillas hinchadas, pues dices, esta vida es un engaño.